Salve Charapoto, tierra bendita, donde Dios quiso derramar su amor, con justicia llamado granero manavita, tierra fecunda, pródiga y de honor. Tierra fecunda, pródiga y de honor, es un hermoso valle de río Porto Viejo, que levanta esa irosa, cual diosa en un altar. Charapoto, la cuna de ilustre mil familias, y de Plaza Gutiérrez, insignia general, cual murallas de hierro se elevan tus colinas, sentinela custodiando un tesoro, la riqueza infinita.